Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío. Muy, pero muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de esta emisora católica del Táchira, la emisora católica de nuestra iglesia diosesana, Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, quien les habla, pues, como todos los viernes, el seminarista Jefferson Jaimes, de la primera etapa de la configuración de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Hoy, como todos los viernes, pues, con alegría, con entusiasmo, pues, venimos a hablarles de lo bonito y la gozosa dicha del don vocacional. Y, pues, también a compartirles sobre algunos acontecimientos de la iglesia y, a su vez, también, pues, a instruirlos, así como todos los viernes, pues, hablar un poco sobre formación propiamente cristiana y que nos va motivando a nosotros en nuestro camino de fe. Bueno, tenemos en cabina también a alguien que ustedes, pues, conocen mucho, al seminarista Cristian Contrera. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, hermano Jefferson. Buenas tardes también a todos los que nos escuchan por medio de Radio Natividad, la Radio Católica del Táchira. Y, pues, es un gusto que nuevamente esté aquí compartiendo con todos ustedes y, sí, compartiendo esta amena tarde con cada uno de ustedes, aprendiendo y llevando esta tarde con mucha alegría. Así es, Cristian. Como todos los viernes, pues, también tenemos en este espacio de Configurando Pastores al Estilo de Cristo un espacio dedicado a hablar un poco sobre el santo del día. Ese santo que también nos invita o nos enseña a nosotros a ver que en personas normales y corrientes, como cualquiera de nosotros, pues, también se puede alcanzar la santidad. Y hoy, pues, celebramos aquí en Cristian. A San Alberto Chimilowski. Es un religioso polaco, el artista que inspiró a San Juan Pablo II. Cada 17 de junio la iglesia celebra a San Alberto Chimilowski, al que muchos califican como uno de los santos más importantes de nuestro tiempo. Alberto fue pintor de profesión, un artista que luego se haría religioso por su inmenso deseo de servir al Señor en los hermanos. San Alberto también fue el fundador de la congregación de las hermanas albertinas, siervas de los pobres, nombre actual, y de los hombres de los hermanos de la Teresa de la Tercera Orden Regular de San Francisco, servidores de los pobres, conocidos como albertinos. Al cumplir los 18 años, empezó a estudiar agricultura y recursos forestales. Por ese entonces participó de la denominada Insurrección de 1863, contra la rustificación política y cultural de Polonia. Fue gravemente herido en una pierna, que tuvo que ser amputada después. En 1880, Chimilowski ingresó al noviciado jesuita en el pueblo de Staran Gwins, pero no duró mucho allí. Decidió entonces trasladarse como voluntario a un albergue público, para gente sin techo. En 1887, solicitó ser admitido a la Tercera Orden de San Francisco, y en 1888 hace los votos religiosos, tomando el nombre de Alberto. Tras una vida de entrega, el santo falleció de cáncer de estómago en 1916, en Cracovia, en el asilo que él mismo fundó en la ciudad. Fue beatificado el 22 de junio de 1983 por el papa Juan Pablo II, quien también lo canonizó el 12 de noviembre de 1989. Es necesario dar el alma. Este parece haber sido el hilo conductor de la vida de Adán Chimilowski, o Alberto Chimilowski, desde los años de su juventud. Esto lo pronunció el papa Juan Pablo II, que también es un santo, y vemos que los santos también se van relacionando con santos. Entonces vemos también esta figura de este hombre que también tuvo esa relación con Juan Pablo II, y que Juan Pablo II, en tres palabras, reduce la vida de este hombre. Dar el alma por lo que uno hace. Y eso es lo que nos invita hoy también este santo que la iglesia hoy nos presenta, para nosotros también ir imitando, y pidiéndole también a ellos que nos ayuden a nosotros en nuestro camino de fe, en nuestro camino de fidelidad a Dios. Como todos los viernes, pues también tenemos un poco, o unas pinceladas de la audiencia del santo padre, el papa Francisco, para esta semana, para el 15 de junio, miércoles 15 de junio, y pues vamos a compartir brevemente dos párrafos sobre esta audiencia, que va pues titulada sobre la vejez. Ya el santo padre lleva más o menos 15 audiencias seguidas hablando de la vejez. Entonces, Christian, podría leernos el primer párrafo para que nuestros radioescuchas, pues también vayan, enterándose también de lo que el santo padre ha dado en esta semana, en esta audiencia papal. Claro que sí. Y comienza el santo padre diciendo, queridos hermanos y hermanas, hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad, el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús, y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico, encontramos varias enseñanzas. Vemos en primer lugar que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También el santo padre dice, también son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano, la hace que se levante con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de las obras concretas. Entonces estos párrafos nos reducen, nos resumen el mensaje que el santo padre pues esta semana ha expuesto en la plaza de San Pedro después de haber saludado a la cantidad de feligreses que se congregaron para escuchar esta catequesis sobre la vejez. Entonces, queridos hermanos, que en este pues ya fin de semana que estamos culminando, pues sean estas palabras las que resuenen en nuestra vida y en nuestro corazón. Vamos a un corto musical y ya volvemos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Bueno, continuamos, continuamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Para aquellas personas que nos quieren pues sintonizar y seguir a través de las vías telefónicas lo pueden hacer a través del 02-76-3431-525 o a través del 04-26-878-1-286. 04-26-878-1-286. Pues la oportunidad también la aprovecho para saludar a nuestra gente de la zona metropolitana que sintonizan cada viernes este programa para pues también escucharnos y también cada día pues aprender o ir aprendiendo junto a nosotros cada una de las formaciones y las enseñanzas que vamos dando. También a la gente de la zona de Frontera, a la gente de Santana, del Táchira, a la gente de La Grita, de la zona norte, Coloncito, La Tendida, a toda esa gente bonita que todos los viernes pues nos sintonizan, a la gente de San Pedro del Río, un saludo muy especial a la familia Moreno por allá que todos los viernes pues están pegados al vial de Radio Natividad para escucharnos y para también apoyar esta iniciativa de nuestro seminario. Como todos los viernes pues traemos un tema de formación y como ya en muchas parroquias lo han empezado pues este jueves, ayer precisamente pues empezó esa preparación para celebrar una solemnidad bonita y grande de la iglesia como lo es la solemnidad del Corpus Christi. Entonces esta es una solemnidad que aquí en Venezuela se suele hacer o se traslada al domingo. En otros países pues se celebraba el día de ayer. En este seminario pues tuvimos la oportunidad de celebrar al día de ayer y nos preparamos los días anteriores pues haciendo la adoración eucarística. Entonces vamos a hablar un poco sobre el origen, sobre qué es la Eucaristía, sobre también qué significa el término Eucaristía y también qué frutos pues la Eucaristía nos otorga, nos da al recibirla. Entonces empezamos hablando un poco sobre el origen de esta fiesta del Corpus Christi. Entonces Cristian nos va a compartir hoy un poco sobre eso porque él se ha esforzado investigando durante toda la semana para hablarnos de este tema del Corpus Christi. Ardo trabajo, ardo trabajo. Sí, ardo trabajo. Entonces adelante Cristian. Bien, como origen, la fiesta surgió en la Edad Media, la solemnidad del Corpus Christi, cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cornilón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que realmente pues estaba presente en la Eucaristía, como lo creemos. Así se celebra por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, Bélgica. Aproximadamente en el año 1263, mientras un sacerdote celebraba pues esta festividad que tenía en la localidad, en aquella localidad, al romper la hostia consagrada, brotó sangre, según la tradición. Este hecho muy difundido y celebrado dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus Christi, la cual fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la hula Transiturus de Joc Mundo. A Santo Tomás de Aquino se le encargó preparar los textos para el oficio y misa propia del día. Qué genial esto, a Santo Tomás, a nuestro patrono de nuestro seminario. De nuestro seminario, exactamente. La cual incluía himnos y secuencias, oraciones propias, canciones y todo lo que compete a dicha celebración tan grande y genial como lo es el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, más adelante, en 1311, el Papa Clemente V dará las normas litúrgicas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos e incluso indicará el lugar que deberá ocupar las autoridades que quisieran añadirse al desfile. Luego, en el año 1316, Juan XXII, el Papa, introduce la octava con exposición del Santísimo Sacramento y vendrá dado por el Papa Nicolás V un gran cambio cuando la festividad del Corpus Christi del año 1447, dicha exposición del Santísimo sale a las calles de Roma. Procesionalmente, este Papa Nicolás V decide romper todos los protocolos y sacar, literal, al Santísimo de donde estaba expuesto. bien, como vemos, es una fiesta que dio origen en la zona de Europa, pero que se extendió a todo el mundo luego para este sentido que tiene, para venerar, adorar y dar gloria a la Sagrada Eucaristía, a Cristo que se queda presente en la hostia consagrada. Entonces, pues, podríamos hablar de qué es Eucaristía. Entonces, Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe, creemos que la presencia de Jesús en la hostia y en el vino no es solo simbólica, sino real. La institución de la Eucaristía tuvo lugar durante la última cena pascual que celebró con sus discípulos y los cuatro relatos coinciden en lo esencial. En todos ellos, la consagración del pan precede a la del cáliz. Necesariamente el encuentro con Cristo y Eucaristía es una experiencia. Entonces, la Eucaristía pues simboliza ese Cristo que se queda pues presente en la hostia consagrada, en la hostia que el sacerdote bajo la acción, bajo la oración consagratoria de la plegaria eucarística pues se queda presente en las formas del pan y el vino. Entonces, esta fiesta es la que pues la Iglesia celebra y la Iglesia pues le atribuye la mayor pues adoración y gloria. También pues podríamos hablar de unos significados de la Eucaristía. Podríamos hablar de personal e íntima que supone el encuentro pleno de dos que se aman. Es por tanto imposible generalizar acerca de ellos porque sólo Dios conoce los corazones de los hombres. el nombre dado al Santísimo Sacramento del altar es un doble aspecto del sacramento y sacrificio de la misa y en el cual Jesucristo está realmente presente bajo las dos especies de pan y vino. ¿Qué otras denominaciones se pueden dar a la Eucaristía Cristian? Bien, pues la palabra Eucaristía proviene del griego y significa acción de gracias. Es este el significado transliterado del griego. Por otra parte el Catecismo de la Iglesia Católica nuestro Catecismo en el numeral 1323 nos dice lo siguiente Nuestro Salvador como lo decía Jefferson hace un momento en la última cena la noche en que fue entregado instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección sacramento de piedad signo de unidad vínculo de amor banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura igualmente en el numeral 1327 nos dice un pequeño resumen como englobando todo lo que significa la Eucaristía dice que es el compendio y la suma de nuestra fe pues se celebra a Cristo que se da como sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros por nuestra salvación también en la Eucaristía podemos contemplar el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo pasión muerte y resurrección bien bien también podríamos después de haber dicho un poco qué es la Eucaristía podríamos hablar aquí ampliar más pero el programa no nos daría para hablar de tanto que se puede hablar sobre este misterio tan grande como lo es la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en medio de la iglesia pero son pinceladas que nos ayudan a esta preparación para vivir esta fiesta realmente del Corpus Christi y ver realmente la presencia de Jesús ahí en la hostia consagrada ¿qué frutos nos deja la Eucaristía? podríamos hablar de algunos aquí hoy Cristian empecemos con el primero bien pues los frutos que la Eucaristía nos da a lo largo de la vivencia en ese encuentro que podemos tener es que al recibir la Eucaristía nos adherimos íntimamente con Cristo Jesús quien nos transmite su gracia es Cristo que se adhiere a nosotros que viene hacia nosotros que se hace parte también de nuestra pues carne humana para acompañarnos para también este pues ir cada día pareciéndonos más a Jesús y ese es el fin también de de recibir la Eucaristía no solamente vamos allá a recibir la Eucaristía porque bueno porque hicimos la primera comunión o porque este nos nos preparamos para un día recibir la la Sagrada Eucaristía no el hecho de ir a recibir a Jesús a Eucaristía pues es para que nosotros cada día pues nos vayamos pareciendo más a Jesús en sus sentimientos en sus actitudes en sus comportamientos la Eucaristía va haciendo ese ese flujo de sangre que pasa por el alma de cada uno de nosotros para ir cada día pareciéndonos más a Jesús el segundo Cristian la comunión nos separa del pecado es este el gran misterio de la redención pues su cuerpo y su sangre son derramados por el perdón de los pecados muy bien el hecho de comulgar nos ayuda o nos atribuye a cada uno de nosotros la gracia la gracia que es también eso que va unido a esa intimidad con Cristo no si nosotros estamos en gracia pues vamos a ir cada día pues avanzando y cada día pues ir pareciéndonos más a Jesús el tercero Cristian la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse y esta caridad vivificada borra los pecados veniales exactamente Cristo se dona a nosotros se nos da en pan eucarístico y eso nos invita a nosotros a fortalecer el sentido de ser caritativos el hecho de recibir la comunión tiene que volvernos a nosotros personas de caridad con aquel que sufre con aquel que necesita de nuestro apoyo con aquel que está siempre a nuestro lado y que necesita de esa mano amiga de esa mano de cristianos de esa mano de hermanos un cuarto punto un cuarto fruto también de la Eucaristía bien nos preserva de futuros pecados mortales pues cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad tanto más difícil se nos hará romper nuestro vínculo de amor con él ese vínculo de unión con Cristo pues nos va uniendo más a él y nos hace pues ir separándonos del pecado ir separándonos de esa vida a veces que nos aleja de Cristo y nos va haciendo más íntimos de él más amigos de él bueno vamos a un corte y ya al regreso continuamos con más de este tema interesante sobre la eucaristía configurando pastores continuamos continuamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo y en el segmento anterior pues hablábamos un poco sobre la eucaristía la eucaristía que es signo y símbolo de Cristo presente en medio de nosotros y estábamos hablando de los frutos nos faltan tres frutos que quisiéramos también compartir con ustedes ¿cuál sería el otro fruto Cristian? como otro fruto tenemos que la eucaristía es el sacramento de la unidad pues quienes reciben el cuerpo de Cristo se unen entre sí en un solo cuerpo la iglesia la comunión renueva fortifica profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo bien vemos como también la eucaristía nos une nos une a la iglesia que es cuerpo místico de Cristo la iglesia que es la que va empujando nuestra vida de fe nuestra vida de cristianos nuestra vida también de esperanza en Dios entonces esa unión con la eucaristía también nos va haciendo íntimos pues también promotores de la unidad en la iglesia y otro fruto cristian la eucaristía nos compromete a favor de los pobres pues el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo que son la caridad mismas nos hace caritativos bien ya lo decíamos pues la eucaristía tiene que fortalecer en nosotros la caridad para ser caritativos amigos de los demás aquellos que también ayudan a los demás que se hacen parte también de la realidad del sufrimiento del que pues lleva una vida a veces también pues un poco alejada de Dios pero que nosotros también podemos ser esos promotores y esos amigos de quienes se alejan de Dios para traerlos a Dios y también pues ayudarlos a que se vuelvan íntimos de este don tan precioso como es la eucaristía la eucaristía que se este se hace presente en cada vez que el sacerdote pues consagra el pan y el vino no y pues también para profundizar un poquito más y para también hablar un poco más sobre este tema de la eucaristía el papa juan pablo segundo en una solemnidad del corpus christi en el año 2001 sacó una catequesis en referencia a este a esta solemnidad que la iglesia va a celebrar el próximo domingo entonces lo titula así la eucaristía es el tesoro más valioso que la iglesia ha heredado de cristo empieza diciendo el santo padre su santidad en ese momento y ya pues ahora un santo de la iglesia católica este es el pan de los ángeles pan de los peregrinos verdadero pan de los hijos estas son palabras de la secuencia que vamos a escuchar en esta celebración del corpus christi hoy la iglesia muestra al mundo el corpus christi el cuerpo de cristo invita a adorarlo así como lo expresa o lo expresamos en el venite adoremos o venid adoremos la mirada de los creyentes se concentra en el sacramento donde cristo se nos da totalmente a sí mismo cuerpo sangre alma y divinidad por eso siempre ha sido considerado el más santo el santísimo sacramento memorial vivo del sacrificio redentor en la solenidad del corpus christi volvemos aquel jueves que todos llamamos santo en el que el redentor celebró la última cena pascual con los discípulos fue la última cena culminación de la cena pascual judía e inauguración del rito eucarístico entonces vemos como el el papa juan pablo segundo o san juan pablo segundo pues enfatiza en este hecho de que es el gesto más grande que jesús pues ha tenido con los hombres quedarse en una cosa tan pequeña como un pedacito de pan para darnos esa gracia de poder recibirlo y de poder también cada día pues asemejarnos más a él en una segunda idea dice el santo padre cristiano la nueva acción la jerusalén espiritual en la que se reúnen los hijos de dios de todos los pueblos lenguas y culturas alaba al señor con himnos y cantos en efecto son inagotables el asombro y la gratitud por el don recibido este don supera toda la alabanza no hay canto que sea digno de él se trata de un misterio sublime e inefable misterio ante el cual quedamos atónitos y silenciosos en actitud de contemplación profunda y extasiada podemos sacar de este párrafo cuatro cuatro palabras sublime e inefable contemplación profunda y extasiada el hombre que busca ser un hombre eucarístico pues tiene que tratar de entrar en este misterio que es sublime e inefable sublime porque no hay algo que lo arrebase no hay algo que arrebase la presencia de jesús en la eucaristía inefable que se hace pues invencible ante cualquier otra cosa y una actitud que puede tomar el hombre contemplar profundamente y extasiadamente eso es lo que puede hacer un hombre que busque entrar en esa intimidad con cristo eucaristía buscar la profundidad y quedar extasiado con tan semejante cosa que tenemos enfrente y que a veces por el ajetreo del día porque una cosa la otra pues nos desviamos de esa mirada contemplativa a jesús eucaristía en una tercera idea dice el papa juan pablo segundo es un cuerpo y una sangre que se manifiesta que manifiesta el rostro invencible de cristo el hijo de dios con la modalidad más sencilla y al mismo tiempo más elevada posible de este mundo a los hombres de todos los tiempos se le pide que piden perplejos queremos ver a jesús la comunidad eclesial responde repitiendo el gesto que el señor mismo realizó para los discípulos de maús parte el pan al partir el pan el pan se abren los ojos se quitan se abren los ojos de quien lo busca con corazón sincero en la eucaristía la mirada del corazón reconoce a jesús y su amor inconfundible que se entrega hasta el extremo y en él ese gesto suyo reconoce el rostro de dios entonces aquí vemos también como el santo padre puntualiza que la eucaristía es la mirada del corazón que reconoce a jesús y su amor inconfundible su amor por los hombres jesús entregó por nosotros en la eucaristía o se quedó en la eucaristía para mostrarnos que él se donó completamente hacia los hombres por voluntad del padre y pues lo reconocemos mirando y contemplando la eucaristía en una cuarta idea que dice cristian nos dice su santidad con pablo segundo con este pan nos alimentamos para convertirnos en testigos auténticos del evangelio necesitamos este pan para crecer en el amor condición indispensable para reconocer el rostro de cristo en el rostro de los hermanos nuestra comunidad diosesana necesita la eucaristía para proseguir en el camino de renovación misionera que ha emprendido precisamente en días pasados se ha celebrado en roma la asamblea diosesana en ella se analizaron las perspectivas de comunión de formación y de carácter misionero en la diócesis de roma para los próximos años es preciso seguir nuestro camino recomenzando desde cristo es decir desde la eucaristía caminemos con generosidad y valentía buscando la comunión dentro de nuestra comunidad eclesial y dedicándonos con amor al servicio humilde y desinteresado de todos especialmente de las personas más necesitadas en este camino Jesús nos precede con su entrega hasta el sacrificio y se nos ofrece como alimento y apoyo más aún no cesa de repetir en todo tiempo a los pastores del pueblo de Dios dadle vosotros de comer partid para todos este pan de vida eterna se trata de una tarea difícil y exaltante una misión que dura hasta el final de los siglos con este pan que nos alimentamos nos convertimos en testigos auténticos del evangelio es la idea que el santo padre pues en todo esto que ha dicho pues nos invita a nosotros a también ir manifestando ese auténtico ser testigos del evangelio ese evangelio que cada día en cada eucaristía pues escuchamos en cada santa misa escuchamos pues tiene que irnos haciendo testigos firmes y esto lo vamos alcanzando cuando más nos acercamos a esa mirada contemplativa de Jesús eucaristía vamos a un corto musical y ya regresamos con más de este tema de la eucaristía que hoy pues hemos tomado la iniciativa para también ir preparándonos para esta fiesta grande del Corpus Christi continuamos continuamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo y compartimos en el segmento anterior esta catequesis del Papa Juan Pablo II un hombre de profundidad un hombre que también fue eucarístico y que también nos invita hoy en este siglo 2022 pues también a nosotros ser hombres eucarísticos no es difícil ser santos solo tenemos que proponernos y pues empezar ese camino de santidad en nuestra vida si hay dificultad si hay momentos difíciles pero todo se supera y todo se va inclinando se va llevando o se va canalizando por la vía de Dios por la vía de Cristo que se queda presente en la eucaristía entonces termina el Santo Padre esta catequesis diciendo lo siguiente ojalá que los cristianos del mundo fortalecidos por su cuerpo y su sangre muestren a Cristo a todos con su modo de vivir con su unidad con su fe gozosa y con su bondad que nuestra comunidad diosesana está hablando de Roma en este sentido recomience inter inter intrépidamente desde Cristo pan de vida inmortal y tú Jesús pan vivo que da vida pan de los peregrinos alimentanos y defiéndenos llévanos a los bienes eternos en la tierra de los vivos en la tierra de los vivos amén amén con estas palabras pues termina el Santo Padre el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II pues hablándonos de esta catequesis nos invita a vivir la unidad la fe gozosa y la bondad fe esperanza y caridad esto es lo que cada uno de nosotros pues debe manifestar cada día que pues vamos y nos presentamos ante Jesús para recibirlo pues pedirle esto que nos dé la fe que nos dé la unidad y que nos dé la bondad para ir creciendo en esta capacidad de ser pues verdaderos hijos de Dios verdaderos también hijos eucarísticos también verdaderos adoradores eucarísticos también en Venezuela hay una fiesta particular que pues también expresa esta grandeza o expresa este también esta veneración a la sagrada eucaristía al corpus christi como lo son los diablos danzantes yare es una fiesta que se celebra en san francisco yare en el estado miranda y nació en el siglo 18 siendo una hermandad antigua del continente americano y el más grande del mundo es decir pues es una tradición venida desde áfrica la fraternidad de los diablos de yare pues se dividen o tienen su jerarquía a partir o se representan en sus máscaras cada jueves del corpus christi o el jueves santo se hace la danza ritual de los llamados diablos danzantes donde se rinde culto al santísimo sacramento del altar y se celebra el triunfo del bien sobre el mal se visten con trajes completamente de color rojo y máscaras de apariencia grotesca además de uso de cruces escapularios rosarios y otros amuletos como protección contra los malos espíritus asimismo los diablos danzan al son del repique de la caja un tambor típico y bailan por las calles del pueblo en diferentes altares y frente a la iglesia representando el desafío del mal ante el bien pero cuando se está enfrente a la presencia de jesús en la eucaristía la máscara guindas y el piso como señal de rendición y no poderle vencer el cajero toca el reposo todos los que están danzando se arrodillan en señal de adoración para orar o conexión espiritual donde el promesero pide al santísimo resolver algún problema de su salud o agradecer un favor concedido bien esto es una fiesta que nuestra nuestro país pues celebra para también rendirle culto y adoración a jesús eucaristía y vemos como esta festividad de los diablos danzantes de llare pues nos muestra también ese vencimiento del bien en contra del mal y por eso pues se refleja en estas personas que se visten de diablos para mostrar que jesús eucaristía es ante el diablo la persona más poderosa la persona sublime la persona que puede contra las insignias del enemigo contra las insignias del demonio entonces pues vemos también esta manifestación aquí incrustada también en nuestra religiosidad popular y que también nos invita a nosotros a ver también la grandeza de la eucaristía también algunos santos de la iglesia expresaban en su momento algunas pinceladas eucarísticas cristian nos puede compartir vamos a darle prioridad a dos uno de esos grandes santos fue san alfonso maría ligorio un hombre con una verdadera alma eucarística nos decía tened por cierto el tiempo que empleéis con devoción delante de este divinísimo sacramento será el tiempo que más bien os reportará en esta vida y más os consolará en vuestra muerte y en la eternidad y sabed que acaso ganaréis más en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado que en todos los demás ejercicios espirituales del día otro una gran santa de nuestra iglesia católica santa teresita de lisiet nos dice recordé haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía aquel pensamiento me consoló y aunque todavía no tenía más que seis años me dije para mí el día de mi primera comunión rezaré por mí que soy pobre y pues los santos nos dan testimonio de como decía hace un momento de verdaderas almas eucarísticas no hay absolutamente ningún santo ninguno ninguno que no haya amado al santísimo sacramento del altar que no haya tenido como prioridad la oración que no haya tenido como prioridad aquel encuentro íntimo con Jesús ocia con Jesús eucaristía bien hemos pues tratado de ampliar hoy nuestro programa para hablar de este tema tan importante y tan edificante para nosotros como cristianos católicos como miembros de una iglesia que también pues camina para hacerse también parte de estas enseñanzas que cada día pues se nos presentan ¿no? bueno ya casi llegamos al final de este programa de este rato de compartir de este rato también de hablar un poco sobre la eucaristía pues también invitarles si están pues participando de esta jornada de adoración eucarística en sus parroquias pues pedirle a Dios que se hace presente en la eucaristía a Jesús que se hace presente en la eucaristía pues que nos conceda la gracia de cada día ser pues hombres de eucaristía hombres eucarísticos vean que muchos santos hemos nombrado hoy a San Alfonso hemos nombrado también a Santa Teresita de Jesús o de Lisius como la acaba de decir Cristian así como muchos santos San Juan Pablo II que hoy también compartimos una catequesis de ella pues nos motivan a nosotros a ver que no es difícil hacerse íntimos de Jesús solo solo basta pues abrir nuestro corazón nuestra vida para que Jesús entre y se haga parte de nosotros y también pues nos ayude a ir caminando y a ir también siendo más amigos íntimos de él mediante pues la eucaristía y recordar también que el San Juan Pablo II nos dijo una vez en una de sus cartas que la eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana fíjense que Juan Pablo II lo puntualiza centro y culmen de nuestra vida cristiana el centro de nuestra vida cristiana tiene que ser Jesús eucaristía entonces queridos hermanos hoy hemos compartido con ustedes algunas pinceladas no podríamos aquí extendernos porque se nos va el tiempo pero algunas pinceladas ojalá y alguna de estas cosas pues ustedes las hayan tomado o alguna cosilla se les haya quedado para preparar nuestra vida para preparar este también nuestra mente nuestro ser para vivir esta solenidad del Corpus Christi que celebraremos en cada una de nuestras parroquias de nuestra diócesis el día domingo así como el día domingo también recordamos la figura de una persona importante en una familia esa figura ¿quién es Cristian? nuestro padre claro que sí bueno desde ya pues un saludo y una felicitación a nuestros padres aquellos que también fueron promotores para darnos la vida para darnos el existir un abrazo a todos nuestros padres y bueno desde nuestro seminario expresamos la oración por ellos por sus trabajos por sus decisiones por sus proyectos y también para que pues Dios les conceda la gracia también de ser cada día más íntimos de él íntimos de Jesús que se hace presente en cada Eucaristía Cristian no sé si necesitas expresarle algo a nuestros padres también claro que sí agradecerles agradecerles por toda la labor diaria que algunas veces pues no se ve que tal vez la familia o tal vez no sabemos agradecerle como tal y como debería ser agradecerle por cada sacrificio que ha hecho y por el amor incondicional que ofrece a sus hijos y a su familia y felicitarles pues desde ya antes de de aquella festividad del día del padre felicitarles y agradecerles no solo felicitarles Cristian no tiene que comprarle un regalo a su papá claro que sí claro que sí ellos también son aquellos que se lo merecen nos han impulsado y pues también han apostado por nosotros para para que nosotros vivamos y nos han demostrado el amor de Dios nuestro padre bueno Cristian hemos llegado al final de esto nos da tristeza pero el próximo viernes pues nos veremos este nuevamente para compartir el gozo de la vocación el gozo de ser llamados por Dios y también pues para hablar un poco sobre alguna formación que tengamos estipulada para este día no bueno nos despedimos agradecidos con la emisora con quienes nos han colaborado hoy con nuestra operadora Angie muchas gracias y este bueno nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén no nos vamos sin antes decirles también antes de irnos que nuestro seminario estará realizando el cursillo de admisión al mismo los días 20, 21, 22, 23 y 24 de julio para aquellos que estén interesados en hacer parte de esta gran familia del seminario pues se pueden acercar a nuestra casa de formación estos días 20, 21, 22 y 23 y 24 de julio del presente año entonces nos despedimos y bueno que tengan y sigan pasando una feliz y bonita tarde sigan escuchando la mejor música la música católica la música de Radio Natividad muy buenas tardes chao chao de Radio Natividad